Buenos días, estimados amigos y lectores de ProgresoHoy.com, Periódico del Puerto. Nos encontramos esta mañana aquí acompañados de Luciano Martínez, aquí del lado izquierdo y del lado derecho tenemos a Arón Carrillo. Ellos son coordinadores y organizadores de la marcha del Orgullo Gay que se realizó este fin de semana en el Puerto de Progreso y que pues ustedes han visto en las redes sociales, pues ha generado un poco de polémica entre pues diferentes sectores del puerto debido a esta cuestión ocurrida con doña Isabel, la famosa Chabela, la comerciante de quesos muy apreciada y conocida en este puerto, que pues ella comentaba el día de ayer que fue discriminada, que fue excluida de la marcha, pero pues aquí tenemos a Arón y a Luciano que nos quieren hacer algunas precisiones y comentarios en torno a lo sucedido, ¿verdad? Buenos días. Sí, buenos días. Bueno, antes que nada queremos mencionar que esta marcha, tanto como la primera marcha de Progreso y esta que es la segunda, pues es una marcha totalmente apolítica, ¿no? Esta marcha no está patrocinada, no está sustentada por ningún partido político. De hecho, nosotros en la primera rueda de prensa que tuvimos mencionamos que estaban invitados todos los candidatos del color que fueran para apoyar la marcha siempre y cuando asistieran como ciudadanos, ¿no? En la marcha pues no hubieron eslogans de ningún partido, no hubo ningún escudo del partido, ¿no? Y esto se hace en alineación a todas las marchas del país, no está la de media, la de Ciudad de México, pues donde marchan diferentes candidatos, aspirantes a candidatos, siempre y cuando como marchen como ciudadanos. Pues al final de cuentas, pues una marcha es una manifestación pacífica y Progreso se ha distinguido por tener una marcha totalmente llena de respeto por sus habitantes, por sus ciudadanos y es algo que cabe destacar del puerto, ¿no? Sin embargo, se da esta situación que ahorita vamos a aclarar y precisar. ¿Aaron? Claro, por supuesto. Es algo lamentable que estén pasando este tipo de situaciones y sobre todo con una amiga, una compañera de este colectivo y que apreciamos mucho acá en el puerto. Ese día llegó con su vehículo, prácticamente con propaganda, que en el momento se le dijo que podía participar en el área de atrás, incluyendo, se le dijo, puedes abrir la marcha con nosotros como colectivo, porque eres un ícono del bello puerto. Pero pues te sugerimos que dejemos el vehículo por otro lado, trépate un carro alegórico, acompáñanos a encabezar la marcha, porque todos, todos los que son partidos políticos o carros que venían, vivan en la parte de atrás. Pero también se nos hizo feo que vaya ella hasta atrás. Sin embargo, ella no quiso. Al principio nos dijo que sí, que se iba a participar y todo, pero ella luego no quiso. Y se suscita todo esto por redes sociales. Nunca hubo una parte de nosotros de discriminación. Al contrario, se le hizo la invitación a participar, a encabezar la marcha e incluso a treparse a uno de los carros alegóricos, pero simplemente no quiso. Y esto sí nos llena un poquito de, pues de pena, porque todo esto que está pasando por esta marcha de la diversidad que está aquí en el puerto, pues no se debe de manejar ni manipular, mucho menos por ciertas personas partidistas que quieran ensuciar la reputación de toda una asociación que ha trabajado año con año durante ya cinco años acá en el bello puerto de progreso y que ya segundo año consecutivo se está haciendo la marcha. Aarón, comentabas que por ahí hay una persona que es la que estuvo incitando a la gente a malinterpretar esto. Comenta eso. Sí, sabemos antemano que hay personas que no están de acuerdo o prácticamente molestas porque estamos haciendo todo este tipo de actividades para la comunidad lésbico gay. No me gustaría mencionar nombre porque él sabe muy bien quiénes son, no me gustaría... Él era parte o es parte de... Él era parte. Hace un año fue parte de... Hace un año fue parte de todo este sueño porque realmente así nació, como un sueño y que se fue tratando de trabajar para llevarlo a cabo. Tú sabes antemano que progreso es un lugar pequeño de donde ahorita mucha gente quiere apoyar pero ahora no. Y nosotros hemos tratado la manera de poder hacer todo esto, llevarlo a cabo, realizarlo porque es nuestra noción para servir a la comunidad lésbico gay. Independientemente, pues hay personas que así como están a favor también están en contra y están tratando la manera de sabotear e incluso hablar mal, desprestigiar a ciertas personas que colaboran y hacen. Nosotros siempre le hemos dicho, no, no tenemos ningún problema con nadie. He trabajado ya cinco años en el altruismo y apoyando a la sociedad en general, sea de la comunidad lésbico gay o sea la comunidad progreseña. Entonces yo creo que el estar constantemente en movimiento y trabajando para la sociedad, eso a veces causa un poco de molestia o incluso envidia o coraje. Ok, entonces venimos a ver de que esto de alguna manera fue un malentendido. Así es, efectivamente. Un malentendido y en parte un poquito de intención por parte de esa persona de la comunidad que pues les trata de dejar mal. Así es, efectivamente así es. Ok, y de alguna manera la gente igual habla de que va a haber una marcha, de que están pidiendo disculpas para la Chabela. ¿Tú crees que hay algo de eso? Sea necesario. Mira, tú sabes que están en toda la libertad de hacer lo que gusten. Nosotros prácticamente quisimos hacer este tipo de rueda de prensa para aclarar esta situación, que no hubo un acto de discriminación, no hubo un acto en contra de nuestra querida compañera Chabela. Y eso más que nada, por eso estamos haciendo, nos estamos acercando hacia este medio, que fue uno de los principales que empezó a hacer este tipo de publicaciones para aclarar esta situación. Ok, pues algo más, Luciano, que quieran comentar al respecto. Sí, claro. De hecho, pues ya se platicó con Chabela y ella nos extiende una disculpa y nos dice que se siente muy apenada por toda esta situación que se ha estado dando. Y nosotros somos conscientes de que este movimiento, pues político, que se está tomando con tintes partidistas, lejos de, ¿cómo se llama?, de alzar el... De beneficiarles. O beneficiar a la comunidad o al objetivo de la marcha. Así es. Pues que la marcha, el objetivo real es hacernos visibles como, pues como una, como parte de una sociedad, ¿no?, que tenemos los mismos derechos, que tenemos las mismas obligaciones y simplemente queremos que se nos respeten nuestros derechos como la demás sociedad, ¿no? Nosotros en Mérida en Progreso hemos estado haciendo, se ha presentado una agenda política a diferentes candidatos y nos hemos tomado fotos con todos los candidatos de todos los colores, porque al final de cuentas este movimiento no tiene un color, no está respaldado, no está banderado por ningún partido, ¿no?, y así tiene que ser. Porque al final de cuentas lo que nosotros necesitamos es que quien quede, tanto en Yucatán, como en Progreso, como en cualquier municipio, simplemente haga valer, en realidad, los derechos de una comunidad, ¿no?, que en este caso es la comunidad LGBTTTI y más, que es la cual nosotros representamos, ¿no?, y como representantes de esta marcha, nosotros, este, salimos a exigir derechos, salimos a pedir lo que se nos ha negado, y no tenemos nosotros, pues, ningún derecho, ninguna intención de discriminar a ninguna persona, ¿no?, de hecho, como comentaba, se platicó con Chabela, Chabela nos extiende sus disculpas por esto que se está dando, porque igual lejos de beneficiarla, la ha estado perjudicando, ¿no?, le ha estado causando conflictos con personas, porque la están tomando como, pues, un chivo expiatorio por toda esta situación política que desgraciadamente se ha estado dando, ¿no?, sin embargo, este, nosotros ya platicamos con Chabela, Chabela, pues, va a encabezar nuestra marcha el próximo año, para solamente demostrar que la comunidad gay de progreso está unida, o sea, no estamos divididos, o sea, no discriminamos a nadie, sin embargo, Aarón, en este caso, en progreso, ha sido, pues, una de las personas que ha tratado de incluir a toda la comunidad, se han hecho, como él mencionaba, muchos eventos con gente travesti, transexual, este, y más de, de, que pertenecen a este colectivo en el puerto, donde hemos apoyado, donde está apoyado a diferente gente, ¿no?, a diferentes personas que han estado, este, cirugías, que han necesitado diferentes cuestiones médicas, y nunca nos hemos preguntado si es de tal o de partido, ¿no?, y pues, la gente que ha estado repartiendo, que repartió propaganda de la marcha, es algo que, pues, al final de cuentas, es algo que se dio, que no está en nuestras manos, o sea, si hubo, si hubo propaganda del PRI en la marcha, ¿no?, no, no, hubo, o sea, nosotros, la, la encomienda que hicimos de manera pública, y están las entrevistas de los otros medios de progreso, donde se menciona que la marcha es apolítica, la invitación estuvo abierta para cualquier candidato, ¿no?, cualquier candidato, candidata. Y en este caso, las playeras que se repartieron fueron, explica en ese detalle, porque la gente lo quiere saber. Claro, claro, sí, 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 para eso estamos acá. Sí, de hecho, este, pues, nosotros vimos que se estuvieron repartiendo ya a lo largo del contingente, pues, playeras, ¿no?, que no llevaban ningún eslogan partidista, ¿no?, pero sabemos que llevaba el nombre de una candidata, ¿no?, pues, es algo que no está en nuestras manos, es algo que sucedió, o sea, nosotros, como organización, no podemos prohibirle la entrada a nadie dentro de la marcha, no sea partido político, no sea partido político, político, y al final de cuentas, siendo, pues, una figura pública, una figura política quien marchara, que en ese caso ningún político nos acompañó a la marcha como en años anteriores, que en verdad, pues, es un hecho lamentable, porque como futuros, este, pues, regidores o gobernantes de un lugar, pues, deberían sumarse, no sea quien sea, sin importar el color, nosotros estamos abiertos al diálogo y a trabajar con quien tengamos que trabajar, porque no trabajamos para un partido, trabajamos para una sociedad que se le ha quitado voz. En este caso, no estaba preparado, fue algo imprevisto. Exacto. Se presentó gente de la candidata y repartieron las playeras, ¿no? Ah, sí, sí, yo digo que sí, porque nosotros nos dimos cuenta cuando ya estaban todo eso... Ya todos la traían puesta. Sí, 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 como bien dijo Luciano, es algo inevitable, este, de, vuelvo a lo mismo, no hubo un acto de discriminación, a Chabela la aprecio, la quiero, hemos tenido años de amistad y mucho más acercamiento, incluso una compañera dijo que se ha manejado memes, se ha, se ha manejado discriminación, ahí sí te puedo decir que en las redes sociales sí se ha manejado una discriminación hacia este personaje progreseño. Así es, la gente, la gente ha hecho burla de ella. Entonces, fácilmente te das cuenta que quieren politizar, que quieren manchar una integridad, una coordinación, una asociación para trabajar en conjunto para la comunidad lésbico-gay del puerto. Entonces, si empezamos a hablar sobre discriminación, podemos empezar a hackear o ver quiénes son los partícipes en hacer memes, videos, burlas y todo eso que sí han atacado a nuestra querida compañera. ¡Gracias!